Y muy destacada resultó la actuación de los colombianos en el campeonato mundial de Pol Sport. En España los colombianos se trajeron varias medallas luego de su tercera participación en esta cita orbital. En el Pol Sport, Pol Dance o Pol Fitness, como se conoce, Colombia se hace fuerte en las citas mundialistas. Una buena imagen dejó la delegación tricolor en el mundial de Pol Sport. Cuatro de los siete integrantes de la representación colombiana se subieron al podio. La dupla antioqueña conformada por Sebastián Hernández y Fiorella Chacón cumplió con la rutina y ganó medalla de bronce. Es una disciplina muy completa y nada, que les va a llenar de muchísimas, muchísimas satisfacciones. Lucía Sánchez también se llevó los aplausos y en la categoría Elite Junior terminó en el tercer lugar. Los quiero invitar a todos aquí a Campol porque me atrajo mucha felicidad de mi vida. El momento dorado para Colombia llegó en la competencia de Ultrapol con el Vallecaucano Julio César Klebel. Un saludo a la Academia Fénix que fue la primera que nos abrió las puertas para hacer nuestros talleres. Y gracias a ustedes hoy en día estamos aquí y esta medalla es para ustedes. Los quiero mucho. Colombia dejó claro que en el Pol Sport continúa en ascenso y con su rutina impuso el ritmo nacional en Tarragona, España. ¡Gracias!